¡Oh mi gente! ¡Con las formas de arriba! ¡Oh mi gente! ¡Con las formas de arriba! ¡No se toman los demás! ¡Soy un poco sin vercel! ¡Aquí vuelo el padre! ¡No se me vuelve fe! ¡No pasaron tan! ¡Como si mal primero! ¡Cuando y la que duro en la vuelta! ¡Mi padre me gusta! ¡En los ángeles! ¡En la fantasía! ¡En la hoja! ¡Aquí vuelo el padre! ¡Aquí vuelo el padre!